... Tengo muy buenos perfiles de jugadores en esa posición, todos con la posibilidad de aportar muchas cosas ofensivamente y defensivamente, pero igual que se le parezca a Andrés Iniesta no he visto a nadie en el mundo, ninguno, ni de la plantilla ni del fútbol mundial. Ese es el problema. Ha completado seis partidos porque el míster le cambia en cuanto veo que hay cualquier posibilidad de darle minutos de descanso, conociendo la importancia que tiene Andrés para nosotros. Intento controlar al máximo los minutos de competición que tiene para disfrutar al máximo de su participación, pero en este caso es prácticamente nada y estará muy pronto en condiciones.